El Mejor Amigo Si buscas a un amigo hermano pero de verdad Alguien que al extender su mano te ofrezca la paz Ya tienes ese amigo en Cristo Si le hablas el te escuchará Y verás que no hay amigo que le pueda igualar El te habla hermano escúchale El te da la mano síguele Quien tiene a Cristo en su vida no debe temer No tengas miedo y abre tu corazón Haz de él tu vida toda tu razón Y verás mañana y cada día que brilla más el sol Búscale con fe hermano y con sinceridad Doblega tu orgullo de humano y ve la realidad Si escuchas bien lo que te digo Si tu camino tu vida es él Cristo es el mejor amigo que se puede tener Él te habla hermano escúchale Él te da la mano síguele Quien tiene a Cristo en su vida no debe temer No tengas miedo y abre tu corazón Haz de él tu vida toda tu razón Verás mañana y cada día que brilla más el sol Él te da la mano síguele 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 Él te da la mano síguele